De lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde, el encuentro es con el espacio Notisur, para conocer la actualidad informativa de la provincia de Cienfuegos. Economía, deportes, cultura, impactos en las páginas digitales, meteorología, sociedad. Un compendio en 27 minutos para que usted se mantenga bien actualizado. Notisur, el espacio por excelencia para conocer qué ocurre en Cienfuegos.